Muy satisfactorio contarle a Barranca Bermeja que contamos con la quinta jornada de esterilización a bajo costo que se realizará este fin de semana 5 y 6 de marzo y que es una gran oportunidad para controlar la proliferación de animalitos en Barranca Bermeja. Hemos tenido un éxito ya el año anterior 737 cirugías sin contratiempos, con personal idóneo y es una oportunidad que esta clínica que viene de Bogotá recorre todo el país, Visión de Colombia, nos da para poder llegar a aquellas personas de escasos recursos que tienen sus animalitos pero que no han podido esterilizar. La campaña se realizará en el barrio 1 de mayo en el CDB, estará dispuesto allí el bus quirófano a partir del día viernes. Se están haciendo las prescripciones porque hay que hacer unos laboratorios prequirúrgicos y para eso se deben inscribir al WhatsApp 328-8192-33, también en la página del Facebook del Grupo de Bienestar Animal. Es una iniciativa que nos ha permitido evitar que en los próximos años por lo menos 5.000 animalitos dejen de nacer y con esto disminuir las tasas de abandono y de maltrato animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!